El ministro de Obras Públicas, Eliud Ayala, salió en defensa del exministro Gerson Martínez, condenado por la Corte de Cuentas a devolver 2.4 millones de dólares por irregularidades detectadas en el proyecto del Citrams. Ayala dijo que si bien es algo entre el funcionario y la Corte, el monto cuestionado es más alto de lo que costó el proyecto. 2.3 millones, que fue pagado porque fue recibido a satisfacción, y lo que se le imputa es más que eso. Eso es, para mí, desde mi punto de vista, sin conocer el fondo, sumamente curioso. Para el titular de Obras Públicas, el exministro Martínez es una persona que siempre se ha caracterizado por ser apegado a la legalidad y cree que desvanecerá las dudas de la Corte de Cuentas. Además, aseguró que todos los proyectos tienen una auditoría permanente. Invitamos siempre a la Corte de Cuentas para que nos haga auditorías concurrentes y no esperar a que se terminen para que se inicien. La mayoría de todos los proyectos estratégicos llevan paralelamente una auditoría concurrente por parte de la Corte de Cuentas. Según detalla la sentencia, Gerson Martínez fue condenado porque ignoró que la empresa constructora Simimex SADCB no siguió las especificaciones técnicas del contrato. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagrafica.com.